Estos dos giles al lado mío quedan mini Yo soy sin suerte y vos el gordo friki Dejate de joder, sos igual Vengo con el estilo, me parece que lo hacen demasiado mal No pasa nada, no lo concuerdo Sabes que al toque yo estos giles los dejo más que muerdo Entonces te digo, sos re gay Y ahora digo que me transformó en el Dane Salta cada rato, viene con fetal Tiene un problema con la gravedad Estas en 10 segundos, yo lo dejo y dis punto Porque esa vez punto y coma en tu cara pongo punto Porque este es el final de la historia Y vos, pelotudo, viejo, no tenés memoria Yo soy fan de historia ¡Alto en saver, decías! Jura 3, 2, 1 Pasan ala y dagui Aplausos ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!